Y se vienen, se vienen las aventuras por Buenos Aires con Inya, con el avestruz número uno de Argentina, la única, la única, todavía no tiene nombre, pero vamos a recorrer los 100 barrios porteños, así, jineteando, jineteando por Buenos Aires y con todo el ritmo de este otro comuñe. Así que nos vemos, nos vemos en el obelisco, en Recoleta y en muchos otros lugares más.